A unos 24 kilómetros de la ciudad de San Isidro del General se ubica San Marco de Barú, donde Kenneth Gaffet Mora Prado vive. Este joven de 20 años logró nota perfecta para ingresar a la Universidad Nacional en este 2021. Alcanzó los 900 puntos y fue uno de los que se les reconoció precisamente por obtener esta nota durante una actividad que se realizó en el Centro de Sus Superiores en Heredia. Pero no esperaba que fuera nota perfecta porque realmente no me preparé absolutamente nada para ese examen. Fue como hoy toqué el examen de admisión y fui a hacerlo nada más. Sí, entonces no me esperaba la nota y de hecho cuando yo recibí la nota, yo me sorprendí. Yo, claro, será que se equivocaron. Y mi otro pensamiento fue, bueno, es que ¿dónde está la nota de admisión? Porque decía 900 en la nota y abajo aparecía el mínimo. Y yo, ¿dónde está la nota? No veo la nota. Entonces fue sorprendente en el momento. Es egresado al Liceo Rural de Río Nuevo y espera convertirse en profesional en Ingeniería y Calidad en Innovación Agroalimentaria, carrera que cursa en el campus Pérez Celedón, la cual se abrió por primera vez este año. Debido a que el lugar donde vives lejos, sin transporte de bus y casi sin acceso a internet, tuvo que trasladarse a vivir con un familiar en el sector de Villanueva. Sabe que no puede estar cerca de sus hermanas y padres, pero este es un sacrificio que hace para ayudarles a ellos. Ahora estoy viviendo con una prima en Villanueva, porque en San Marcos básicamente no hay ni señal de teléfono, entonces es imposible recibir las clases así. Y además nosotros, esta ingeniería lleva muchos laboratorios y tenemos que ir presencial a dos laboratorios de química y biología, entonces trasladarme desde la casa hasta la universidad sería más de una hora y media en carro, en moto o en lo que sea. Y no hay transporte de bus, entonces se me complica mucho, entonces por eso decidí vivir con una prima. ¿Quién tiene muchos sueños? Mi intención así a largo plazo es terminar esta ingeniería, empezar a laborar, tal vez sacar una especialidad en sí, pero también mi intención es terminar la carrera que está estudiando en el TEC, que es ingeniería en computadores. Entonces hacer una complementación, tanto de conocimiento de tecnología y la creación de tecnología en la parte de computadores, como la parte agraria que me da esta carrera, que es conocimiento en toda la parte agraria. Y como el país es un país que está apenas en pleno desarrollo, entonces de ahí la implementación de tecnología en la agricultura, en la ganadería, en toda la parte agraria, sería lo mejor que uno puede aportar así. ¿Qué aspira? Respiro de ahí a tener muy buenas notas en la U, tal vez intentar o tal vez ver si podría graduarme con honor desde la carrera, intentar conservar una beca de honor en la U, todo depende de cómo vaya surgiendo, porque uno lo intenta, pero hay materias que tal vez son muy complicadas o muy difíciles, entonces hay puntos que a uno no le ayudan. Yo recibí realmente el colegio, muy buenas bases, lo cual me ayudó mucho, pero hay puntos que uno no tiene conocimiento, y de ahí, como siempre, todo lo nuevo trae sus complicaciones, pero también trae sus beneficios. Muchos son los sueños de este joven generaleño, y que espera ir lográndolos poco a poco.